¿Qué es la princesa Leonor? Los Rosales. Pero lo que ha revelado la publicación del prestigioso medio es el misterio que ha rodeado a la princesa Leonor durante su estricto aislamiento. Se ha ocultado informa. El tema es así. El pasado 12 de septiembre, al tercer día de comenzar las clases, la princesa Leonor fue confinada en el Palacio de la Zarzuela. Así se confirmó la noticia después de que Telemadrid informara que el colegio al que asiste la princesa había puesto en marcha el protocolo de cuarentena. Se ha conocido que la decisión tomada por la institución fue para un grupo de alumnos cuara había tenido contacto con un positivo en COVID-19. La princesa Leonor estaba entre ellos. ¿Cómo se produjo el contagio positivo que tuvo en vilo a la hija del rey Felipe VI? Pocos días antes de que empezaran las clases, la heredera se reunió con sus compañeros de clase. Puntualmente, uno de los compañeros de la princesa Leonor supo que su padre había dado positivo en coronavirus. La dirección aplicó el protocolo de medidas de prevención y la heredera. ¡Suscríbete al canal!